En el manejo de los recursos públicos, transparencia en las licitaciones y concursos, no habrá círculos de privilegios, no estoy pidiendo dinero para la campaña, no estoy para desaparecer la vieja, odiosa, sucia práctica de los noches. Si los poblanos, empresarios, esos empresarios, no son los que hacen la propuesta, son los que hacen la propuesta de más bajo precio, y ganarán seguro a novenen puntos. Yo les digo a los empresarios poblanos que el presupuesto se va a quedar en Puebla, siempre y cuando lo hacen la propuesta. Hoy no se puede.